Dinámica, y seguimos hablando de cosas realmente muy interesantes, lo que se viene fundamentalmente es muy, pero muy, muy bueno para los sanjuaninos y también para los amigos de la región, ¿no? Pues se vienen las jornadas regionales de comunicación política e institucional de este tema. Vamos a hablar con la licenciada Celina Ozan, que nos visita en Dinámica. Licenciada, me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Un placer. Estoy muy contenta de estar acá. Un placer tenerte. Perfecto. Bueno, comentame, a ver, ¿cómo se gestaron estas jornadas regionales de comunicación política e institucional? Bien, te comento. Esto surge como iniciativa de ASACOP. No es la primera reunión que se va a realizar de este tipo, que tiene que ver con temáticas vinculadas a la consultoría política, comunicación en general, sino que muy por el contrario. Se vienen desarrollando desde hace ya un tiempo largo. Este año se han llevado adelante varias en distintas provincias del país, pero no olvidarme ninguna. Pero, por ejemplo, se han realizado en Jujuy, en Entre Ríos, en Buenos Aires, el año pasado también. Bien. Todas regionales. Todas regionales. Y esta vez toca en casa. Bien. Por eso es tan importante y estamos tan entusiasmados. Aprovecho para decir que acá en San Juan, entre seis colegas locales, estamos preparando este evento, así que estamos muy contentos. Y obviamente, ultimando los detalles para que salga todo perfecto. ¿La mayoría profesionales en las ciencias políticas? Sí, hay distintos rubros, pero todos profesionales dedicados a la consultoría política. No necesariamente son politólogos, pero sí se dedican a lo que tiene que ver con la consultoría política desde distintos ángulos. Bueno, ¿y la temática y el objetivo fundamentalmente? Bien, como bien reza el título del evento, tiene que ver con la comunicación política e institucional. O sea, va a tratar varios temas, entre ellos, déjame que mire el machete, con opinión pública, asuntos públicos, oratoria, etc. Todo lo que tiene que ver en la organización, ya sea de una campaña electoral, la previa comunicación de gobierno, pero no solamente está destinada al ámbito político, sino también está abierto a otros jugadores privados. Como para que participen varios actores en esta jornada. Son todos claves dentro de la vida política y social, económica de un lugar. Claro, también han sido invitados periodistas, comunicadores institucionales, los distintos ministerios, todos los que tienen que ver con el ámbito político e institucional. Bueno, además de esa temática, el objetivo es tratar de lograr fundamentalmente la mayor cantidad de personas que participen y de esa manera comenzar a aprender conceptos, definir, ¿no? Porque uno por ahí, cuando habla de la comunicación política e institucional, en muchos de los casos, no se sabe de qué específicamente se está hablando. Exacto, exacto. Es importante aclarar que quienes van a estar participando dentro de este evento o en estos paneles, se espera que, bueno, dure tres días la jornada, desde el día jueves 27, viernes 28 y sábado 29. 27, 28 y 29 de junio, sí. Exacto, de junio, jornadas que se espera que sean muy dinámicas, con mucha participación de la gente. Van a haber varios invitados de otras provincias, consultores de renombre como Carlos Fara, también por vía virtual va a estar Antoni Rubí, Tierras, muy, muy importante. Obviamente el presidente de Azacov, Maxi Ayar, San Juanino, entre otros. El orgullo de que Maxi sea San Juanino y sea el presidente de la asociación. Por eso el evento tiene que salir impecable. Hablamos de Azacov, es la asociación de... Asociación Argentina de Consultores Políticos. De consultores políticos, bien. Que nuclean más de 200 consultores, hoy por hoy, si no me equivoco, de todo el país. Bien. Y en San Juan hay varios. Hay varios, hay varios. Por eso somos unos seis que estamos organizando esto, pero hay más consultores políticos. Bueno, evidentemente acá va a tener un impacto importante porque la expectativa que está generando esto es llamativo. A nivel regional, en otros lugares del país también ha generado este impacto. Siempre, siempre, siempre. El movimiento de prensa que se genera a raíz de esto, sobre todo también por los invitados que suelen estar en los paneles, ya sean consultores políticos como referentes políticos muy conocidos, generan mucho ruido en el ambiente. Así que es importante estar. Obviamente te esperamos en las jornadas. Sí, sí, sí. Te comprometo a ir. Sí, 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 por supuesto. A vos y a tu equipo. Vamos a estar porque la información política es realmente importante, ¿no? Y hoy por hoy en los medios de comunicación, no solamente sanjuaninos, sino también a nivel nacional, abunda la información política, ¿no? Por ahí como, viste que la gente dice, me tiene cansado la información política, me tiene cansado todos los días los medios de comunicación hablar de política. Y que, sin embargo, es lo que predomina y no deja de predominar nunca en San Juan y a nivel nacional. Bueno, así que la invitación para todos. La invitación está abierta para todos los que quieran asistir, no solamente, como te decía recién, para aquellos que estén vinculados a la consultoría política, a los gobiernos locales, municipios, a nivel provincial, nacional, prensa, obviamente, instituciones, porque la comunicación es clave. Bien. Es clave. Bien. ¿Hay una capacidad limitada, por ejemplo? Sí. Se va a hacer el evento en el Salón de Maracosta, anexo a la legislatura. En el anexo de la legislatura. Exacto. Así que estamos condicionados, de alguna manera, a los lugares disponibles del Salón. Si no me equivoco, son 140. Sí, si no, no es muy amplio. O sea, no más de 140. Tal cual, estamos limitados en ese sentido. Pero, bueno, ya pueden empezar a inscribirse. Como te decía hace un ratito, ya está disponible el link de inscripción, que te lo vamos a dejar para que en todo caso se comuniquen con vos. Para que lo vayamos difundiendo para todos aquellos que estén interesados. Sí, porque esta semana, sobre todo, hay un descuento del 50% en las inscripciones. Ah, buenísimo. Por eso es importante que lo tengan presente. Así que, con el descuento incluido, queda en 10.000 pesos la participación por los tres días. Que en 10.000 pesos, hoy por hoy, es muy buen precio porque son tres jornadas. Sí, sí, sí. Que duran todo el día, muchos profesionales disponibles. Y el último día, el día sábado, se prevé la realización de talleres. Ahí, bueno, se pueden anotar en los distintos talleres. Todo esto va a estar publicado en breve en los sitios oficiales. Con la certificación adecuada. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, licenciado, se ha nacido realmente un placer. Por favor, el placer es muy bien. Bueno, y en los próximos días también podemos seguir hablando de este tema como para que la gente se vaya. Cuando quieran. Muchas gracias, un placer. Muy bien, José González en otro sector del estudio. Adelante, señor.